Yolanda Juárez, cantante local, es un claro ejemplo de superación personal y física. Ella, a raíz de dos paros cardiorrespiratorios y un coma de cuatro días originados por sobrecarga de trabajo y un agudo estrés, nos da un sincero consejo de cómo priorizar en nuestras vidas y vivir intensamente cada instante de la misma, como mensaje previo al Día de las Madres. En nuestra sesión de entrevistas estamos con Yolanda Juárez, quien vino aquí a las instalaciones de Univisión para contarnos un poco acerca de su historia. Cuéntanos, Yolanda, bienvenida a Univisión y cuéntanos algo de tu testimonio. Hola, muy buenos días, muchas gracias por darme la invitación de estar aquí en Univisión esta mañana. Y claro que sí, vine para compartir mi historia, porque tuve un verano un poquito muy difícil para mí, estuve un poco enferma y yo solamente vengo para darle como el consejo a toda la mujer hispana que se cuide, que el factor que a mí me tocó vivir fue un estrés muy fuerte y les aconsejo que se cuiden mucho, que si les da un dolor de cabeza, un dolor de pecho, un dolor de hombro, que se chequen rápidamente para que así no pasen por lo mismo que yo pasé y que lleven la vida con calma y vivir día a día. Sabemos que en estos tiempos de estrés, de presión en el trabajo y con los niños y demás, las mujeres se ven envueltas en un ambiente bastante complicado, ¿verdad? ¿Qué nos aconsejarías a las mujeres que te ven a través de nuestras pantallas? Yo les aconsejo que lleven la vida totalmente tranquila y que primero digan, yo soy primero y después el esposo, la familia, pero primero se tiene que cuidar uno como mujer y como madre también, porque somos personas que estamos siempre viviendo la vida muy rápido por cuidar a nuestros seres queridos. Simplemente llevar la vida tranquila, no pasa nada. Yolentia, te felicitamos por tu iniciativa de venir aquí a hablar a todas estas jóvenes empresarias y bueno, realmente ellas tomarán en serio el consejo que les diste. Muchas gracias por darme la bonita invitación, estoy muy contenta y gracias, agradecida y feliz porque estamos aquí vivos agradeciendo, gracias. Muchísimas gracias y nosotros con este testimonio volvemos con más aquí en The Latinos.